Siempre hemos tenido problemas con la inundación y siempre he ido a la alcaldía donde el jefe de medio ambiente y todo y nunca nos ha prestado la atención, queda de venir y no viene y estamos sufriendo esas consecuencias horribles, horribles. Entonces queremos pedirle al señor alcalde, a los funcionarios de planeación que vengan a ver cómo estamos o también queremos saber si el barrio La Paz está fuera del plano de Montelíbano o qué, para no perder el tiempo y de ir allá. Señor alcalde, queremos que usted se ponga la mano en su corazón y mire por la necesidad que estamos pasando con esta inundación. Entonces le pedimos ese favor. Bueno, esas inundaciones específicamente se presentan en donde se use ahorita fuera de cámara a raíz de que cada vez que llueve al parecer no hay la capacidad de evacuación a través de este boscolver. Todo cae debajo del puente, cuando llueve todo se inunda y todo ese residuo se viene para las casas. Entonces queremos también que nos presten atención. Hay un boscolver que está sin terminar, que cuando se rebosa se regresa y se mete toda esa suciesa para las casas. ¿Y cuántas familias son las que se están afectando cada vez que llueve con esta problemática? Hay siete casas, que apenas llueve se inunda. Hay siete casas, empezando por la mía. Entonces queremos pedirle el favor a ver si a algún funcionario se le dan las ganas como de venir a conocer siquiera el barrio La Paz, porque es que no lo conocen. Entonces tenemos esta problemática bien seria. Doña Olga, nos hemos dado la vuelta para, usted ha querido mostrar la problemática por la que del otro lado, en el lado de su casa se está represando el agua y se inunda. Y nos quiere hablar un poquito de este boscolver. Sí, quisiera decirle también, no sé si los habitantes o al municipio o qué, pero estamos aquí al lado de un hogar infantil donde están estos olores tan horribles, un basurá que se presenta aquí en la cabeza del boscolver. Cuando eso está repleto de basura, el agua se va por fuera y mi casa es la perjudicada con estas aguas. En realidad estamos presentando la verdad. La verdad es que estamos tan, tan, ¿cómo será? Como tan perjudicados con estas aguas, con estos basureros, con este mantenimiento que necesitamos. Necesitamos, necesitamos, necesitamos porque primero no tenemos plata. Otro que soy sola y no, mis capacidades no me alcanzan hasta llegar hasta allá. Entonces quisiera que viniera alguien y mirara y viera la necesidad que tenemos de estas cuestiones. Doña Olga, en muchas ocasiones este tipo de situaciones como los que estamos viendo ahí, la basura represada, yo también quiero unirme a este llamado, pero también para que la misma comunidad nos concienticemos de no tirar la basura. A veces la culpa también es de nosotros, Doña Olga, porque tiramos la basura de la forma menos indicada, no la llevamos exactamente, no la llevamos a su disposición final. Nos han comentado varias personas ya fuera de cámara que tienen que hacer la vaca, como dicen popularmente, para poder hacer la limpieza. ¿Eso por qué se ha presentado? No sé, porque lo que pasa es que nosotros vamos a pedir una ayuda y nunca hay plata. En la alcaldía nunca hay plata, nunca hay plata para estos mantenimientos. Entonces nosotros hacemos una vaca y cada quien la aporta un poquito y hacemos el mantenimiento. Y también a decirle a la gente que no eche basura en los boscolver, que en realidad nos está perjudicando totalmente. Los olores son horribles y tenaces. A cual a veces se pararan aquí un rato y miraran que yo he sido una de las afectadas enfermas de estos olores. Tuve que salir de mi casa por estos olores. Queremos la solución de estos pronto, porque estamos hasta el cuello. Gracias. Gracias.